Música Pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Música 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 No sé si estás despierta tuyo, mi amor En 1976 la dictadura militar impuso un control estricto para las actividades artísticas Durante un tiempo los músicos de rock no podían hacer presentaciones en vivo ni grababan discos Sin embargo en 1979 Luis Alberto Spinetta sintió que era tiempo de retomar la iniciativa Para ello volvió a sus propios orígenes Una década después de su surgimiento decidió reunir nuevamente a Almendra Y desde aquella banda iniciática establecer una nueva relación entre su música y el público Una vez yo hablé desde España con Luis Alberto Y la idea de volver a tocar ya la charlamos ahí Lo que pasa es que nosotros después de separarnos, después de un año que anduvimos medio sueltos Nos volvíamos a ver porque teníamos una relación afectiva muy fuerte y éramos como muy familiares Entonces nos seguíamos viendo a pesar de que cada uno tenía su proyecto musical El público de Almendra se mostraba agradecido En aquel contexto de la Argentina un concierto de rock era toda una rareza ¿Vos viste Almendra en vivo antes? Cuando recién empezaron en San Martín en un boliche se llamaba La Puerta de Oro ¿Qué esperas encontrar esta noche? Y espero encontrar lo mismo Espero encontrar lo nuevo y lo viejo Pero pienso que es lo que nos hace falta a todos Recitales, música, no hay mucho de eso La idea que predominaba era que el público nuestro Ya habían pasado 10 años Era un público que ya estaba casado, tenía hijos, otras obligaciones Y estaba totalmente alejado de todo lo que tuviese que ver con espectáculo Con rock y con Almendra Había una chatura terrible La gente creo que estaba bastante mal Había mucho desconcierto, todavía estaban los militares Y bueno, había como una cosa muy cargada Mucho dolor contenido de la gente Y a nosotros nos pareció como bueno Hacer como un golpe de recuerdo Como llevar a la gente Y a nosotros mismos también A un lugar afectivo De recordar Antes estuvimos en un momento mejor La pasamos mejor Hacíamos cosas más violas Tengo que dar un buen día Tengo que dar un buen día, mi amor Otra vez Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo los dedos Aperidos De tanto esperar A ese hombre que me lleve por la... Vidas Argentinas Vidas Argentinas Vidas Argentinas Hasta el fin Ese tema es una anécdota en sí De una noche que yo me fui a tocar Al Festival de Lobos Con un amigo y una viola acústica Con un estuche gigante Y íbamos medio a la deriva No teníamos guita Y fuimos haciendo dedo Y nadie nos paraba Y ahí se me ocurrió el tema Esa es la anécdota Esa noche fue una de las noches Que me inspiraron Para no tener muchas ganas de recordar Las frutas Me gusta más quedarme en mi casa Y escribir o dibujar O tocar Frutas Argentinas Frutas Argentinas Frutas Argentinas Hasta el fin Gracias En 1980 El regreso de Almendra Incluyó una gira Por distintas ciudades del país La relación que Spinetta Entablaba con su público Estaba intacta Y esto lo impulsó A iniciar una nueva etapa Ven a mí Con tu dulce luz Alma de diamante Con influencias del jazz El flaco armó una nueva banda A la que decidió llamar Spinetta Jade Y para eso Sintió que debía rodearse De nuevos músicos De pronto un día Son el teléfono y era él Y yo ¿Por qué? Y sí, viste Empecé a tocar con un tipo Que para mí siempre había sido un ídolo Y yo creo que no hubo un día Este Mientras estábamos ensayando Que si yo no Aún tocando Y aún componiendo canciones Con Spinetta Yo decía Wow Estoy Estoy tocando con Spinetta Él en ese sentido Siempre fue maravilloso Porque Siempre Digamos Por lo menos a mí Me dio muchísima libertad Y mucha Mucho A ver qué te parece Y proponerme O Querés cambiar tal cosa Cambiamos Fue Fue Siempre muy copado Laburar con él Es muy fácil Haber con él Primero porque te da Completo O sea Si vos pasas a formar Parte del grupo de él Es porque él confía en vos Entonces estás libre Y me hizo hacerme curioso Del jazz Porque yo era músico de rock También Y ahí fue cuando empecé A curiosear más El ambiente del jazz Y De Los músicos de jazz Y qué podía yo aprender De esa música Para volcarla en otro lado ¿No? Y Por eso digo que Es como que dio enseñanzas Múltiples Él Es una canción escrita cuando Valentino estuvo a punto de morirse Y tenía 13 días de vida Y que se abatió como un peligro De nuestra propia muerte Del peligro de nuestra propia muerte ¿No? De la madre y de mí Y que fue un momento muy muy sufrido para nosotros Y de alguna manera los inspira Por eso dice Vamos a cantarle porque se hundió Porque el flaquito estaba que parecía un astronauta Dentro de la terapia intensiva Y entonces fue como una canción de entrega y de agradecimiento Y aparte la vinculé al sufrimiento de las madres que perdieron sus hijos Maribel 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 Vamos a cantarle porque se hundió ¿No? Por ser Sensación De que con el alma nos ve mejor Mejor Es un momento muy fuerte, muy duro Valentino hoy es un dios Y viste, y la vida nos regaló eso De que no se fuera Entonces siempre lo sentí como que por lo menos Con algo tenía que contribuir a agradecerlo Y las Visto Y las Música Música Y las Maribel No hay palabras para expresar, digamos, la calidad de un músico como él. Sobre todo en el caso de un compositor tan personal como Luis. Vos podés hablar de algún tipo que es un saxofonista funky impresionante o un contrabajista de jazz que tiene un timing impresionante o qué sé yo, pero de él, no sé, porque aparte Luis es un todo, digamos. Bueno, se largó, ¿eh? De un barco hacia el Perú, mira la niebla de Moscú, ¿entienden? Ya, nada de esto, algo lo tira todo al pasar Es que el mundo entero se convertirá en un cruce de misiles bajo un cielo Como un marco sin lienzo Luego del final de la dictadura en 1983 Los primeros años de democracia fueron el marco de un gran crecimiento para el rock argentino Sus dos máximos exponentes eran Charlie García y Luis Alberto Spinetta En 1986 se empezó a hablar de un proyecto conjunto entre estas dos grandes figuras Fue la primera vez que actuamos junto con Charlie O sea que nos quedó un número medio solista entre los dos que era una canción preciosa Creo que fue un momento muy bueno Cuando fueron a presentarlo a la televisión En el programa de Eliashev Mientras pasaba eso A Charlie se le incendió la casa Y entonces eso de que Y quemé las cortinas Spinetta lo tomó como algo Como premonitorio Como que ahí no, no, no No tenía que suceder eso Y ahí se cortó Y rompí las cortinas Y me incendié de amor Curé mis heridas Y me incendié de amor De amor sagrado Spinetta contaba de que él se pasaba cuatro o cinco meses haciendo una letra Y me acuerdo de una charla que tuve presente Entre él y Charlie Nos discutían sobre eso Y Charlie estaba totalmente en contra Que si la letra tiene que ser una cosa que surge De la espontánea Que tiene que ser en el momento Estaban por hacer el disco juntos Y Spinetta llegó con una letra que él había hecho durante tres meses Y Charlie agarró un cacho de diario Y dijo esta va a ser mi letra Y fue el último Lograron hacer un solo tema Y se discutieron ahí ¿No? ¡Oh, oh, oh! En los 80 y con 35 años de edad, Spinetta ya había editado 20 discos. Una vez más, su necesidad de experimentar sonidos diferentes lo llevó a terminar con Jade y encarar un desafío que lo estimulara nuevamente. Veo que medio en un momento tenía que hacer la cosa de manera tal de que luciera más como jazz que otra cosa. Para sentir que yo podía manejar otro lenguaje diferente y no con un intermedio. Ahora estoy más como volviendo a una etapa yacera internándome de lleno en algo más rockero. No seas fanática, fanática, nena. No seas fanática, lunática. Nombrecito confundido está. Su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Primero es un disco bastante particular porque tiene muchos invitados. Es una especie de disco solista con invitados, ¿sí? Y estábamos nosotros ahí acampando, más o menos. Y Luis era, y es un músico, o sea, en ese momento Luis era un músico grabando que sabía muy bien lo que quería, muy bien. Y sabía muy bien cómo llegar a lo que quería. Seguía con una exigencia alucinante. No, me equivoqué la letra, volvamos atrás. Yo te estaba esperando sin saber a qué esperar Y me estaba dando vueltas con la idea de amar Luis Alberto Espineta fue uno de los primeros rockeros argentinos en incorporar las imágenes a la poética de sus canciones. En un mundo en que lo audiovisual se hacía cada vez más presente, el flaco comenzó a lanzar sus primeros videoclips. De alguna manera todo se hacía con lo que uno tenía en el alcance de la mano, ¿no? Vamos a hacerlo con lo que tenemos. No hay gran producción, no hay gran producción. No hay elementos, no hay elementos. Lo hacemos con lo que tenemos. Entonces, todo recaía sobre la creatividad. Había que hacer que algo fuera contundente con un clavo y un alambre, ¿no? En realidad, eso siempre estaba en punta, ¿no? Lo nuevo y estaba más allá de las vanguardias, ¿sí? Y mi idea en ese momento era una de esas cosas. Luis es un tipo que tiene una gran imaginación. Y siempre ha sido bastante inquieto, siempre él ha participado bastante. Ha participado incluso en los videos, aportando muchísimas ideas, no una, sino muchas. Todos quieren mi montaña, todos quieren mi montaña. De la mitad de las sombras, la mitad partida siempre. Pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces, de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así. Si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Los que dicen que él no se acercaba a lo social, tiene una frase que es, no quiero vivir como digan. Bueno, también dijo eso, digamos. Eso es una señal importante para toda una generación. Que vos podés elegir tu camino, que podés revelarte contra los padres, contra la cultura, ¿no? La esencia de él yo creo que es la misma desde Almendra. No creo que haya variado lo que él persigue. Ahora, las formas en que él se desenvuelve y cómo va a cambiar la estética. No creo que sea algo tan importante como el mensaje o a dónde quiere llegar él. En esta etapa, Luis Alberto Spinetta alcanza la madurez definitiva como artista, que lo impulsa a crear sus obras más allá de lo que el público o la prensa puedan opinar o esperar de él. Podemos decir que Luis Alberto no era un artista masivo. Pero también podemos decir que esa no masividad respondía a un mandato que yo admiro por sobre todas las cosas en un músico, en un artista en general. Y es cuando el artista, de alguna manera, le enseña el camino a la gente. Le dice, por acá, algunos lo van a seguir y otros no. O sea, el artista que es fiel a su obra, ante todo fiel a su obra, no fiel a su público. Y Luis Alberto estaba absolutamente lejos de todo tipo de especulación por ese lado. Entonces, la masividad o no, digamos que en un punto, es lógica. Usar un lenguaje pampletario es ridículo. Es anti-rock, no tiene swing y generalmente, ¿entendés? O sea, las canciones están basadas en las palabras y no en la música, que después tiene palabras la música. Mientras que, ¿entendés? Cuando vos tenés que decir que quiero que los gorilas me dejen vivir, ¿entendés? O sea, tenés que componer una marcha, negro, para decir eso. Eso no tiene ningún rock, no tiene ni tango, ni rumba, ni nada divertido. Y yo no te voy a cambiar el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedaras yo atrapado aquí